y dije, voy a ver qué hay de los espectáculos. Acaba de publicar en Instagram Cristian Nodal, que es portada de la Vogue Hombre. O sea, imagínense llegar ahí a ser la portada de esta, una de las más revistas más importantes a nivel internacional. Bueno, en su versión para hombres, y ahí sale muy enamorado con Kazoo, con Madame Kazoo. Oye, ¿cuándo tienen a su...? Ya, ¿no? Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. El crumble. Sí. El crumble. Ya está en crumble. Pues miren, ahí qué guapos se ven los dos. La verdad es que me da mucha alegría, de verdad me da mucha alegría. Ella vino a salvarlo, a rescatarlo, a sanarlo. Dicen que todo pasa por algo. Ay, la verdad es que Belinda lo tiró y ella lo levantó. Los rescató.